Hola, ¿qué tal? Aquí os traigo un primer tip del software de Spark, el Approver, en el que vamos a hablar sobre las rampas de mordida. Aquí tenemos un caso en el que hemos programado una rampa de mordida con la siguiente secuencia. Primero hemos puesto unas rampas en los caninos y en el alineador 10 hemos puesto las rampas en los incisivos y hasta que termina el tratamiento. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, pues lo hemos hecho de la siguiente forma. Lo que voy a hacer va a ser eliminarlas y vamos a añadir las rampas. En la parte de la izquierda tenemos todos los ataches, recortes, by turbos y by ramps, aquí están. Y podríamos añadirlas, elegir los stages que queremos decir, desde que alineador queremos que comience y cuando finalice esas rampas. Nosotros, si nos venimos un poquito más abajo y seleccionamos caninos, tenemos dos opciones. Tenemos Dunod Spam Range y Spam Range. La primera de todas lo que significa es que solo va a colocar rampas en los caninos y Spam Range significa que va a colocar rampas desde este canino pasando por todos los incisivos hasta el siguiente. Vamos a verlo. Con esta no añadiría. Efectivamente, ahí lo tenemos. Y si le damos a Spam Range, nos añadiría todas las rampas. Nosotros, como queremos colocar en los incisivos rampas del 10 hasta el final, vamos a hacerlo de la otra forma. Elimino de nuevo las rampas en centrales. Ya tenemos en los caninos. Y ahora lo que voy a hacer es, desde los laterales, con Spam Range, y desde el alineador 10. ¿Vale? Los añadimos y ahí lo tendríamos. Vemos como del alineador 0 al 9 tenemos solo en caninos. En el 10 añadimos en los incisivos hasta el final. Además, si nos hacemos clic sobre una de las rampas y nos venimos aquí a la derecha, a este botoncito de aquí, podríamos editarla. Podríamos editarla en cuanto a anchura, en la longitud, para que contacte bien con los incisivos inferiores, y también en cuanto a tamaño. ¿Vale? Nada, hasta aquí el tip de hoy y espero que os haya sido útil. Un saludo.